Y otra vez, Donnie y Brandon Rico What's up? Cristian Chavez, con el que representa ¿Qué pasó por nuestro amor? ¿Qué pasó? Dímelo ya Escúchame, dame una razón porque no lo entiendo Si te vas a sentir que sí, me contaste otro amor ¿Qué me dices? Se terminó, ya no me quiero Mira por amor a mi corazón, que estoy sufriendo por tu amor ¿Qué te vas a sentir que sí, me contaste otro amor? Mira por amor a mi corazón, que estoy sufriendo por tu amor ¿Qué te vas a sentir que sí, me contaste otro amor? Bien, Pensilvania, Rosa, Pablo Luna Y en Brooklyn, Nueva York ¿Qué pasó por nuestro amor? ¿Qué pasó? Dímelo ya Escúchame, dame una razón porque no lo entiendo Si te vas a sentir que sí, me contaste otro amor ¿Qué me dices? Se terminó, ya no me quiero Mira por amor a mi corazón, que estoy sufriendo por tu amor ¿Qué te vas a sentir que sí, me contaste otro amor? Mira por amor a mi corazón, que estoy sufriendo por tu amor ¿Qué te vas a sentir que sí, me contaste otro amor?